hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno en este vídeo tengo mucho que contarles mucho que mostrarles porque siento que no ha grabado hace como una semana y media y eso para mí es muchísimo pero es que estaba haciendo mil cosas que ya les voy a contar pero bueno hoy ya tenía que grabar ya los extrañaba y bueno ahorita estábamos en el mall porque quería comprarles a las niñas unas pijamas porque ya las que tienen no les quedan y ya están como manchadas y eso así que se las voy a mostrar la primera es esta vean que últimamente ellas están fascinadas con los perritos no sé por qué pero les encanta ver vídeos de perritos les encantan los libros todo el tiempo juegan con sus perritos todo el tiempo van con clifford así que les compramos está bien qué linda una para cada una las compré en old navy por si les interesa hay bien está está me encantó son huevitos están súper lindas estos son los dos bien que bonitos me encantó está también esta es mi favorita está preciosísima bien son donas en el pantalón tan lindo y es de ese material calientico y lo que me gustó es que tiene resuerte abajo entonces no les van a quedar así como arrastrándolo por todo lado me encantó y otra que tengo abajo y se me olvidó subirla que es de mini que también está súper bonita pero sí ya necesitaban pijamas nuevas así que lo fuimos a comprar y ahorita las niñas están en su siesta y bueno les quería contar porque no he grabado tanto esta semana y es porque como les he contado ya en algunos de mis vídeos entré de nuevo a clases cuando no puedo creer esto en realidad significa muchísimo pero muchísimo no tienen idea cuánto para mí para mí el estudio siempre ha sido una de mis mayores prioridades pero obviamente el tener las niñas y todo esto y tuve que parar por un tiempo pero nunca lo iba a dejar así que ahorita creí que ya era el momento perfecto para volver a estudiar y retomar todas mis cosas en esta área y en realidad estoy supremamente feliz y súper emocionada por empezar con este nuevo reto entonces sí empecé hace dos días este semestre lo voy a hacer online porque por la pandemia las clases que hay en la universidad son muy pocas entonces prefería hacerlo online y aparte obviamente tengo las niñas así que se me hace mucho más fácil tomarlas desde la casa es más flexible a mi horario ya vamos a ver si el otro semestre lo tomó también online o si lo tomó presencial pero bueno por ahora este lo tomé online tomé tres clases dos de matemáticas y una de psicología entonces cómo funciona aquí el sistema no sé si funciona igual en todo lado pero uno tiene que tomar unas clases como unos créditos de universidad antes de cualquier carrera entonces yo ya había estudiado dos años de universidad así que ya había hecho cuatro semestres de los cuales había tomado puras clases de créditos que necesito antes de cualquier carrera así que esas son las que tomé ya y ahorita me faltan seis créditos más así que los podía tomar todos en un semestre pero no quería recargarme con tanto porque tengo muchas más cosas que hago y sí no quería poner mucho sobre mis hombros así que cogí tres clases y el próximo semestre voy a coger otras tres y ya después de este año o sea para el 2022 puedo empezar ya directo con la carrera yo sé que en algunos países funciona que la carrera que uno quiere uno entra y la estudia de una pero aquí es así te piden unos créditos antes de cualquier carrera bueno dependiendo de la carrera requieren diferentes créditos pero sí bueno les voy a decir bien lo que voy a estudiar porque quiero esperar estar un poquito más cerca que todo esté más seguro a que pase un par de exámenes que tengo que pasar para entrar a esta carrera y ya cuando lo logre les cuento que voy a estudiar pero por ahora estoy tomando estas clases que les digo que las necesito para continuar con cualquier carrera así que estoy supremamente feliz pero definitivamente es todo un reto sobre todo online creo que todos ahorita están tomando clases online pero es muchísimo más difícil porque son todas las cosas al tiempo y uno tiene que organizarse muy bien y todos los programas y es un poquito más confuso y no tienes ahí el profesor cara a cara para preguntarle y sobre todo matemáticas yo usualmente en matemáticas tengo que estudiar un poquito más de lo normal en matemáticas pero es diferente cuando uno tiene al profesor ahí y uno puede como que preguntarle y él te ayuda ahí a cuando es online tienes que mandarle un correo para preguntarle así que bueno ha sido todo un reto adaptarme a estas clases a tenerlas online a mi horario a hacer todas estas cosas al tiempo pero ahí voy, ahí voy lográndolo ya cuando logre acomodarme tenga ya una rutina establecida y ya esté más organizada les muestro cómo va todo esto pero por ahora tengo que ir a comprar unas cosas que me hacen falta algunos cuadernos, cositas así básicas quiero cambiar también mi escritorio pero el que quiero es de Ikea y ahorita está out of stack así que estoy esperando a que lo vuelvan a tener disponible para comprarlo pero sí, por ahora solamente voy a comprar unas cosas que necesito para las clases voy a ir a recoger mi libro que lo compré por internet pero ya está listo en la universidad para ir a recogerlo así que voy a hacer eso pero sí, estoy muy contenta de haber tomado este paso les confieso que hace como dos semanas no pensé que fuera a alcanzar yo les había dicho que tenía que hacer muchísimos papeles muchísimas cosas para lograr entrar este semestre pero gracias a Dios lo logré así que estoy muy contenta entonces sí, los voy a llevar conmigo de compras para clases ¡qué emoción! y ahorita que volver les muestro lo que compré les muestro las niñas y todo esto así que sigan con el video ¡Gracias! 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 ayer no seguí grabando porque ya se hizo oscuro y no me gusta grabar cuando ya está oscuro así que continué hoy pero ahorita salí un momentico antes de que las niñas se despierten se quedaron con mi mami porque ayer no encontré la calculadora que necesitaba así que ahorita voy a ir a comprarla en Target que ya miré por la página y sí la tienen porque esta mañana me levanté y tenía unas cosas que hacer para matemáticas y no lo pude hacer porque no tengo esa calculadora y la que está como en internet no me gusta así que voy a ir a comprarla y tampoco alcancé a recoger el libro ayer así que voy a ir a recogerlo ahorita y ya cuando llegue a la casa les muestro lo que compré les muestro a las niñas les muestro lo que hacemos hoy y todo esto así que sí vamos a hacer eso por ahora esta era la calculadora que necesitaba y quedaba una así que bueno voy a ir a pagarla y ahorita que llegue a la casa les muestro bueno y ya llegamos a la casa y vean estas muñecas que estamos dando una vueltica ay saluda diga hola como están ponen su triciclo aquí está Grace y ahí está Faith saludándolos Faith saluda mamá di hola ahí está mi papá a ver mamá tú mi hija tú también tú también a ver vean qué lindas eso ay besos besos para todos vean ese peinado que les hice hoy ay quién es hermosa entonces estamos dando una vueltica porque no está tan frío hoy ya ya van ellos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bien, y como siempre, terminamos empujando en lo que llevamos y descaminando. ¡Gracias por ver el video! Bueno, ahorita están haciendo una actividad, vean, les compré estos paticos en la tienda del dólar y también les compré este como colador. Y aquí les puse agua con un poquito de colorante para comida, que cuando está en el agua no les va a manchar las manos ni nada. Y la idea es que pasen los paticos de un lado al otro. Así que vamos a ver cómo les va. ¡Gracias! 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 Ya tengo a las niñas en su cuarto Y ya vamos a leer Ya van a tomar su siesta Así que les voy a leer un cuento Que tengan una linda siesta Bye bye Las amo Bueno entonces como pudieron ver Las niñas están tomando su siesta Así que voy a aprovechar para mostrarles Todo lo que compré para las clases Como les dije las estoy tomando online Pero igual me requieren Cuadernos, mantener notas Porque tengo que mandar como las fotos De las notas, los trabajos y todo eso Semanal Así que tuve que comprar Todo como cuadernos, folders Y todo esto para mantener Todo organizado Entonces les voy a ir mostrando Lo primero que compré Fueron dos binders Este es el primero Vean es como lila, me gustó mucho Este lo voy a utilizar para una de las Clases de matemáticas Este es el otro Que ya lo estoy utilizando Que lo utilicé para la otra clase de matemáticas Como les dije estoy tomando dos clases diferentes De matemáticas Y una de psicología Entonces para psicología Compré este cuaderno Que vean que bonito Es blanquito con dorado Y para el libro de psicología Venían las hojas así como sueltas Así que le compré este binder Que vean que bonito Este lo compré en Marshalls O DJ Max Y todo el resto lo compré en Target y Walmart Los separadores Dos de estos Compré este cuadernito Para mantener las notas Como de las cosas pendientes de cualquier clase Y todo lo que tenga que anotar Para que no se me olvide Y mantener todo organizado Porque con todo online Se puede revolver todo Y volverse bastante caótico Así que esto me va a ayudar A recordarme a mí misma De todas las cosas Obviamente De hojas Les compré a las niñas Dos libritos De stickers A ellos les encantan Los stickers Así que les compré esto Yo siempre mantengo Como cositas así De emergencia Como cuando ellas están Súper Activas Digámoslo así Entonces Saco como alguna cosita Que tenga así Tipo una sorpresa Y las logro mantener entretenidas Como una hora Así que Tengo una cajita Donde guardo Como sorpresitas así Entonces cada vez que salgo Como a Target A Walmart A la tienda del dólar A cualquier tienda Les compro como alguna cosita así Y tengo todo en una caja Como de sorpresas Y cuando están así Como les digo Súper activas Así como que Todos sabemos Esos momentos de los bebés Entonces Saco alguna cosita de estas Y créanme que funciona Increíble Así que compré esto Para meter En esta cajita Compré estos clips Porque todas las notas Las tengo que imprimir Así que para mantenerlas Juntas Bueno y este me lo regaló Leo en mi cumpleaños Vean que bonito Y es una agenda Lo cual a mí me encanta Porque me ayuda A mantenerme Súper organizada Y acordarme De todas las cosas Que tengo pendientes La calculadora La calculadora que les mostré Esta mañana Que no encontraba Por ningún lado Y en Amazon Se iba a demorar un montón En llegarme No sé por qué Así que bueno Hoy la encontré En Target Y era la única Que quedaba Así que La calculadora Compré esta cartucherita Para mantener Y la calculadora Y todas las cositas más Y vean que bonita La compré En Target Me pareció Súper bonito El estilo Unos notepads Esferos Siento que en Colombia Es la única parte Que le decimos Esferos a esto Me acuerdo Cuando iba al colegio Y yo decía Como que Ay tienes un esfero Que me prestes Y se quedaban como Oh ¿Qué es esfero? Entonces Creo que en Colombia Es el único lugar Que los llamamos así Pero son Lapiceros Y lápices O portaminas Como le llamen Estos me gustan Muchísimo más Porque no tengo que estar Como tajándole la punta Cada vez que se acabe Así que estos Me gustan bastante Y también Compré Y por último Compré estos Highlighters Que me encantaron Porque vean los colores Son todos en tonos Pastel Así que me pareció Súper bonito Y me encanta Mantener mis notas Súper organizadas Con highlighter Con noticas No sé por qué Pero siempre he sido así Aún en mi agenda Que hago todos los días Que ya les he mostrado En mis videos También la tengo así Con colorcitos Con highlighters Con notas Me gusta mucho eso Y siento que me ayuda A recordar mucho más las cosas Así que sí Bueno eso es todo Lo que compré Ahorita me voy a poner A organizarlo Y sí Eso es lo que quería Compartirles Y mostrarles En este video Y creo que Esta noche O mañana Voy a grabar Nuestra rutina De la noche Porque tengo que Mostrarles La belleza De rutina Que tengo con las niñas Ahora Ya les he contado Lo que estaba pasando Faith Con su regresión Del sueño Que con toda Esta rutina Logré que ella Se durmiera sola En su cuna Sin que yo tuviera Que meterme Con ella Como les había contado Así que quiero Grabarles Esa rutina Porque está Hermosa Tengo muchísimos Tips Que les puedo Compartir Que sé Que les va A servir Muchísimo Con sus bebés Así que Ese video Lo tengo pendiente Para hacerlo Hoy O mañana Que sé Que les va A encantar También estoy Muy emocionada Por grabarlo Entonces Hasta aquí Voy a dejar El video De hoy Porque quiero Aprovechar Para editarlo Ahorita que las niñas Están durmiendo Y subírselos Hoy Mismo Así que Sí Espero que les haya gustado Mucho No olviden Suscribirse Y darle un thumbs up Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Bye Chau